Se reabrió la casa oficialmente ayer por el día de San Vicente de Pol. La casa fue fundada por personas que pertenecían a la sociedad vicentina. El padre obispo Gabriel Barba pensó en la reapertura de este lugar. La casa pertenece al obispado. El servicio es servicio primero marcado por la fe, que ese es el espíritu que movilizó la casa desde siempre. Y después el servicio es recibir a todo aquel que lo necesite. Sean personas que están cuidando enfermos en el hospital, en el carrillo o en otros hospitales de la ciudad. O personas que vengan a hacer un trámite. O personas en situación de calle. A veces no se hospedan. A veces vienen solamente a buscar un oído, a buscar a alguien que los contenga. Y charlamos y acá la puerta siempre está abierta. Y a partir de las 8 de la mañana se abre la puerta. Y a las 8 de la noche se cierra. Pero siempre hay excepciones. A veces golpean. El hambre no tiene horario. La soledad no tiene horario. El dolor no tiene horario. Y son 6 habitaciones a pleno. Y bueno, a medida que va la demanda. Uno quisiera tener todas las capacidades para poder albergar a todo el que golpea. Es un lugar amplio, es grande y la necesidad es enorme. Entonces, lo ideal sería que no existiera una casa de contención. Lo ideal sería que no existiera un comedor. Los comerciantes de la zona están dando mucha ayuda. Todas las personas de buena voluntad, de distintas confesiones de fe, se acercan, ayudan. Vienen personas que por ahí no tienen una confesión de fe, no tienen una... Pero sin embargo han golpeado y han traído un paquetito de azúcar o hamburguesas o lo que tenían en la heladera. La dirección es calle 25 de Mayo, 810, esquina Colón.